Hielo es adjetivo, de cielo, de un nombre. El periodo de una onda que se propaga a la onda de la X es 3 por 10 menos 3 segundos. Y la distancia entre los dos puntos más próximos cuya diferencia de fases pi medio radiales es 20 centímetros. La fase es lo que está dentro del paréntesis. Entonces, te voy a decir lo que te dice aquí. Ahí te da los núcleos de onda, ¿sí o no? Porque te dice que la diferencia de fases pi medio y una onda es así. Pi medio hace esto y te dice que esto mide 20 centímetros. Claro. Pues entonces la longitud de onda es 80 centímetros. Ah, es que te dicen de un punto más cercano al otro. Entonces yo bien entendido de una copa a la otra. Entre los dos puntos más próximos porque con este también tiene una diferencia de pi medio. Pero tiene que ser una cosa, hay que hacer pi medio. 3 pi medio, pi, 3 pi medio, 2 pi y ya. Ah, tú no te vas a ver 0 y 0 y 0 y 0 y 0. Ah, vale. Pues 0, pi medio, pi, 3 pi medio y 2 pi. Estas son en radiales 0, 90, 180, 180, 180, 180. No entiendo. O sea, que en verdad me estoy diciendo que no te lo saben. En verdad. Me vas a hacer leer otra vez el título de la página. Pi medio. ¿Lo leo o no lo leo? No entiendo. No entiendo. Digo, lo que más me ha hecho. Venga, entonces ahora la longitud de onda es 0,8. Sí. Y la velocidad por bajar, lo que te dice, la longitud de onda partido periodo. ¿Tú tienes periodo? Ah, ah, ah. Es que... Yo tengo la longitud de onda. Si el periodo se duplicase... Adjetivo. Pues, mira, hablando de esta. En Francia viene de sacar una ley que la mujer que le da mucho la regla tiene 3 días de... Sí. Tengo la coja de casundeo, pero no es de casundeo, 3 días de abajo. ¿Esto qué es adjetivo? A ver, hija. ¿Cuánto chico molesta la gana? Eso sí que me voy a quitar de él. Eso sí que me voy a quitar de él. Eso sí que me voy a quitar de él. Y voy a llorar como perra. Y yo me iba a rir. Negra, gris y blanca. Negra, pero es negra. Negra. Encima. Y luego me entrevistan a mí. ¿Cómo se sintió que yo voy a perdido a mí por YouTube o no? Igual que tal. Pero la otra que me querían, ¿qué era? ¿La velocidad de propagación? Si el periodo se multiplica, ¿qué le ocurre a las manícules del apartado anterior? Por la longitud de onda, no María. Que el periodo pasa a desear 3 por 10 a 2 menos 3. Que la longitud de onda no varía. Pero obviamente la velocidad. ¿Por qué? Pues la longitud de onda es la misma y el periodo es 3 por 10 a 2 menos 3. Y ya está. Entonces sería la mitad la velocidad. Vaya, es inventamente prolongado. No, es la mitad. Pásalo. ¿Cuál es la mitad? ¿Cuál es la mitad? ¿Fabriel? 19, el 6. La parte 12. Si son todos los ejercicios 3. 19. ¿Cuál es la mitad? Vamos a ver.